de Abu Dhabi, de Miami, de Medellín, etcétera, etcétera. Hay Copa Argentina, hoy River estará jugando su partido frente a Gimnasia Grima La Plata. En Mar del Plata será el encuentro 21-10, el inicio del encuentro. Es semifinal, ni más ni menos, es una instancia realmente muy interesante. Ya vamos a ir con el cuestión bastante paradojal, es equipo confinado para River. Armani, Montiel, Pinola, Maidana, Casco, Nacho Fernández, Poncio, Exeguil Palacio, Silpiti Martínez, Rafael Santos Borre y Lucas Prato. De fondo, Sebastián, muy bien. Con Totti tenemos una relación tremendamente fluida. Bueno, Martín Arias, Bonifacio, Coronel, Gifrey Meluso, Maxi Comba, Rinaudo Farabelli, Lucas Lich, Tijanovic y Santiago Silva, el once de Pedro Trollio para el partido. Les hago una pregunta, es semifinal de Copa Argentina. Y en el otro lado del cuadro, ya en la final, confirmado espera Rosario Central. Claro. Hagamos la analogía, gana River, que podría ser probable, porque bueno, hay diferencias futbolísticas amplias, o al menos marcadas entre River y Gimnasia. Final, Central River, como fue en 2016. Y supongamos que River es campeón de la Copa Argentina. Sí. ¿Con quién tiene que jugar la Supercopa Argentina River? ¿Con quién tendría que jugarla? Con Boca, que es el campeón de la Superliga. Otro cruce. Pasada. Estamos hablando de una cuestión hipotética, porque River tiene que ganar hoy, tiene que ganar el... Pero probable. Pero recontra probable. Claro, claro. Que es el mismo partido que a comisos de año, allá por el 10-12 de marzo, se jugó en Mendoza con ambos públicos, y que no pasó absolutamente nada, y que todo salió realmente bien y a la perfección. Bueno, ¿qué es lo que pasará con eso realmente? Habló Don Ofri, hace, apenas lo decíamos hace un rato, hace una hora más o menos, si ya ha dado cuenta también de esta interna, de esto que está completamente roto por donde se lo mire, ¿no? Porque es así, porque realmente ha quedado la cuestión, bueno, bastante complicado para River, para Gimnasia. Bueno, esto de la Copa Argentina de por medio, se le hace incluso hasta a los colegas muy difícil la tarea, la labor, porque en el medio es imposible meterse solo en Gimnasia River. Está esta cuestión de la Copa Libertadores, que realmente se lleva las miradas en lo absoluto. Y bueno, estadios que se van sumando, Génova, por ejemplo, el intendente de Génova dijo, bueno, mi estadio, Luigi Ferraris, donde juega la Sampdoria, el Génova, está disponible también para que sea sede la final de la Copa Libertadores. Bueno, veremos... Y varios quieren aprovechar por ahí el negocio. Claro, es un tema que ya ha cansado tanto, etcétera, bueno, que da cierto escozor seguir mencionándolo, pero bueno, está esta cuestión de Doha allí en Qatar, que puede ser también la gran posibilidad. Pero como lo decíamos al inicio, para recordar, un día como hoy de hace 18 años, ni más ni menos, personalmente lo recuerdo como si fuese, no digo ayer, pero una fecha cercana, uno se pone a pensar y dice, 18 años de esto ha pasado, bueno, quizá ha sido para Boca el... No sé si la victoria más importante, pero bueno, quizá entre las dos o tres victorias más importantes de toda la historia del club atlético de Boca Juniors fue justamente lo que pasaba un día como hoy, del año 2000, allí en el Estadio Nacional de Tokio, donde se habitualmente realizaba la final intercontinental, campeón de América y campeón del mundo, Real Madrid, en ese año 2000 la había ganado al Valencia, el partido por 3 a 0 en la final disputada, en París y Boca tenía, bueno, venía de muchísimo tiempo sin tener títulos internacionales, había ganado la Copa Libertadores en Morumbí frente al Palmeiras por penales, en ese empate 2 a 2 en la Bombonera y 0 a 0 jugado en Morumbí, el triunfo por penales con la gran figura de Oscar Córdoba y bueno, un partido apoteótico para Boca, un partido donde Riquelme, donde Palermo, donde tantos otros, bueno, tuvieron quizá la noche soñado en lo absoluto, esto tan particular que siempre acontecía en los partidos en Japón, con frío, bueno, con una realidad al menos diferente de lo que se vivía y bueno, Boca que era campeón del mundo, ni más ni menos, con una actuación para todos los tiempos de Martín Palermo, que convirtió un par de goles, aquí es Aníbal Samuel Mateján, que jugó de 3 en ese momento, que le dio un pase al Chelo Delgado, espectacular, centro de Delgado, gol de Palermo para el 1 a 0 con el cual Boca comenzaba ganando el partido un 28 de noviembre del 2000, Palermo que había tenido un año bastante complicado, convulsionado, porque se había lesionado en octubre del año 99 frente a Colón de Santa Fe, en Santa Fe justamente se había roto los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda, le costó muchísimo volver, 6 meses y 14 días exactamente, fue la vuelta en un Boca-River, vaya paradoja de lo que fue en aquel momento, el 3 a 0 que puso Palermo en ese entonces, Boca después jugaría con América de México a semifinal de la Copa Libertadores, con el Palmeiras y llegaría tiempo después este partido con el Real Madrid, que era el campeón de Europa en ese momento. Boca que llega de este partido con todo el trajín del viaje, pierde un partido con Independiente, pierde otro contra Chacarita en cancha de Vélez y después tenía la gran chance de ser campeón justamente del torneo Apertura 2000, frente a Estudiantes de la Plata en cancha de Boca, gol de un tal Matías Arce, que después, bueno, por estas cuestiones futbolísticas, no fue tan reconocido pibe en ese momento del conjunto Jena y se la quita Basualdo, pasa de Riquel, le ven unos 60 metros espectacular para Martín Palermo, el Camerún es Yen Jeremis, que lo venía siguiendo de atrás y el 2 a 0, esto eran 7 o 8 minutos de partido, un comienzo para Boca extraordinario y bueno, lo que terminaría por dándose después como un triunfo sensacional. Descontaría Roberto Carlos, el brasileño, el histórico lateral del conjunto Merengue y bueno, el partido y el triunfo de Boca ni más ni menos con todo esto que traía parejado, segundo título, segunda Copa Intercontinental del conjunto Jena y se había sido en el año 78 frente al Borussia Mönchengladbach, con otra manera, con otra idea de campeonato, aquí ya partido único en Japón y Boca, que un día como hoy del año 2000, ni más ni menos, era campeón intercontinental. Al año siguiente iba a jugar un 27 de noviembre frente al Bayern Múnich e iba a perder 1 a 0 el partido y luego lo hizo un tal Samuel Kufur, un ganes que juega para el equipo bávaro allá por el tiempo de descuento, pero bueno, lo recordamos lo que pasaba hace 18 años un día como hoy, Boca campeón del mundo, campeón intercontinental, con, bueno, esta cuestión de por medio que Boca dice ahora, cómo juego el partido, lo juego, no lo juego, Angelicia, bueno, tanto ha pasado, tanta agua ha corrido debajo de ese puente, hoy la situación, muchachos, es tremendamente diferente.